Estamos promocionando un nuevo sencillo que se llama Cuando hay amor, que lo acabamos de lanzar. El video en YouTube ya lleva más de 750 mil vistas en YouTube. Pues el romanticismo siempre me ha llenado, ¿no? El romanticismo siempre ha sido algo que me llena, que me hace, que me inspira, que me hace sentirme bien al momento de cantarlo en mi público, ¿no? Me hace sentirme como que puedo expresarme de una manera a quien realmente suena, ¿no? Que es romántico, que es ser, como por decir, cursi así, regalar rosas, dar amor. Pero también este tema, cuando hay amor, viene hablando un poquito de desamor, ¿no? Es de amor, pero es un poquito de desamor, como que es un tema que habla un poquito de desamor, un poquito que habla de si te quiero, vas a estar conmigo, pero ya es decisión de la persona en la cual está en la relación, ¿no? Lanzamos otro sencillo este mes de marzo y en abril lanzamos el disco completo que viene con 10 temas. Vienen muchos temas en Guautorio Mías con Luis Díaz, con Alex Monterrubio. Cada tema en el cual pude grabar, pude escribir, me identifiqué mucho con él, ¿no? Tuve que realmente inspirarme, meterme mucho en la historia y me identifiqué. No era como que las historias que están en el disco, no hay una a la cual no puede identificar ni decir que yo viví esa historia, ¿me entiendes? O cada cosa es, sí la viví, la pude expresar de la manera que la sentía y todo eso. Está muy especial este disco. Aparte, una canción, incluso una de las canciones que viene en el disco, que es una sorpresita y la letra, viene siendo de la historia de una fanática que nos mandó ahí. Pusimos una vez en redes, hey, mándenos las historias de lo que han vivido con su relación y que vamos a tratar de hacer una canción. Y pues sí, la historia estuvo interesante y pues salió una cancioncita y eso, esperen esa muy pronto también. Y aún así, en redes sociales, las redes sociales ha sido, creo que la plataforma más grande que yo he tenido para poder expresar todo lo que estoy haciendo, enseñar a las fans exactamente quién es Luis Coronel, cómo es Luis Coronel y todo. Pero sí, hubo momentos donde me afectaba las redes sociales, o sea, leer comentarios malos, leer la negatividad y todo eso. Me enfocé un momento en lo puro negativo. Sí me afectó, pero al fin del día, gracias a Dios, lo he retomado. Ya me siento seguro de poder grabar lo que seas. Claro que sí, por supuesto, yo soy esa persona atrevida que me gusta hacer este tipo de cosas, ¿no? Otro género vendría siendo J. Baldwin, por decirlo. Dentro del género regional mexicano, Julián Álvarez. Viene siendo, creo que lo más importante en la vida de Luis Coronel, la mujer. Lo que me inspira, lo que me motiva, lo que me hace sentirme un hombre. En lo personal, para mí, creo que la definición de un hombre no lo es si no tienes a una mujer al lado. ¿Me entiendes? O sea, tienes que tener a esa mujer para poder ser tú el hombre, ¿me entiendes? O es muy importante para mí el papel de la mujer, 100%. Mis respetos para todas las mujeres. Que es, pues, para toda la gente que está escuchando esta entrevista, les encargo muchísimo que vayan y escuchen mi nuevo sencillo que está disponible en todas las plataformas. Se llama Cuando hay amor, ya está disponible el video oficial. Igual ahí sale todo el repertorio de todas las canciones de Luis Coronel para todas las personas que no han escuchado. Les encargo muchísimo que las escuchen. Igual, dejen sus comentarios. Todo es muy bien recibido, con mucho amor y cariño. Y, pues, nada, gracias por el apoyo. Sigan apoyándose, amigo Luis Coronel.